Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mario, MarioTiNutricion para quien no me conozca Mario, ¿por qué siempre te presenta nada más comentar los vídeos? Pues porque posiblemente hay gente nueva aquí que me está viendo, no me conoce y yo pues me presento porque soy muy educado y lo hago y tú que ya me conoces pues me presento otra vez Vale, de verdad, radiar me quiere fastidiar Y bueno, hoy venimos con otro vídeo también interesante, por supuesto hoy venimos a hablar de un producto también muy consumido que nos ha ayudado mucho en nuestra vida Muchísimo, un alimento que en época de zombies pues viene perfecto te ayuda a salvarte Un alimento que fue descubierto hace ya bastante tiempo concretamente a finales del siglo XVIII, principios XIX o sea, hace ya tiempecillos Y estamos hablando de las conservas de pescado o sea, sí, este alimento que prácticamente también está en todas las casas o sea, sí ¿Quién no tiene una lata de atún en la defensa? ¿Quién no tiene? O unos mejillones, o unas sardinas, o unos chipirones Y como bien sabréis, pues la conserva de pescado es pescado en conserva Es pescado que estaba metido en una lata herméticamente cerrado y esterilizado Eso quiere decir que no tiene microorganismos patógenos o sea, malos Y que como he dicho, se descubrió hace bastante tiempo Concretamente, este método de conservación fue descubierto por Nicolás Saper el cual cogió el tío ahí en esa época un tarro de cristal ahí herméticamente cerrado y hervió, bueno, ese bote, ¿no? Y descubrió que, bueno, duraban malos alimentos Ahí se podía dejar Y posteriormente Pasteur, en el siglo XIX, pues descubrió eso de que mataban los microorganismos esa técnica Y como dato curioso, Napoleón hizo un concurso para premiar con 12.000 francos a la persona que le hiciera un método de conservación para, bueno, los alimentos para que durante ciertas guerras ciertas climatologías, etcétera duraran esos alimentos para abastecer ahí a su ejército, ¿no? Y Nicolás, pues este cocinerio francés dijo Aquí el Menda sabe lo que hace Y así Nicolás Saper acabó publicando su libro en 1810 sobre esta técnica Se ganó unas monedillas en sus días Iría ahí el tío en su época con un buen carro ahí de caballo con su purito fumando ahí Yo soy el que ha descubierto las conservas, nena ¿Quieres que te enseñe cómo se hace? Y bueno, ya a partir de aquí, pues he estado evolucionando que si fábrica, que si tipo de lata diferente etcétera, ¿no? Pero en sí, la esencia es la misma Eso se mantiene Y esto, lógicamente, hay que darle las gracias a estos señores porque esto ha ayudado mucho a la sociedad Que tú tengas un alimento guardado y que puedas tomarlo dentro de dos años y que esté intacto pues eso es brutal Y esto, lógicamente, en épocas donde no había acceso a comida fresca guerras, conflictos, ataques zombies O sea, cualquier hecho que dificultara la alimentación pues genial, ¿no? Así que es un alimento que a lo largo de estos tiempos nos ha ayudado muchísimo y te aseguro que nos sigue ayudando y nos seguirá ayudando en el futuro Segurísimo Y bueno, conserva de pescado hay mucho Hay tanto como pescado si está Aquí traigo algunas Tenemos, os la enseño ahora Por ejemplo, de mejillones de berberechos de sardinas de chipirones de zamburiñas y de atún claro El más típico El más habitual Decir que todas estas conservas que no tienen marca por aquí Ahí veis Aquí el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Aquí Alimentos de España Unión Europea Y decir que esto me lo ha enviado la Asociación Nacional de Conserva de Pescado y Marisco Así que gracias por esta maravilla Para mí Para mí Para más Que la voy a dejar de mientras aquí Al lado de la lámpara para que se dé mejor Más o menos Ok Más o menos, sí, ¿no? Que os dejo su web abajo, ¿vale? Cata la lata Es sobre eso El tema de las conservas de pescado Ahí podéis encontrar más información Recetas Un poco de todo Echadle un ojo Y también su canal de YouTube También lo dejo por ahí abajo Así que, como iba diciendo Las conservas de pescado son un estupendo alimento Y vamos a ver concretamente por qué Y un poco, pues bueno Sus beneficios y sus posibles controversias que hay por ahí, ¿no? Así que Vamos a darle gaña Lo primero que decir es que las conservas de pescado Como bien sabréis, ¿vale? Que aquí tengo algunas más Pues, lógicamente es un modo fácil de consumir pescado Porque al fin y al cabo es abrir y utilizar Como todo el mundo sabe, ¿no? Y hay mil maneras de consumir esto O sea, muchas Muchas recetas Que si os gusta también la idea voy a hacer un vídeo de recetas con todas las conservas Y vamos a sacar diferentes cosillas que yo suelo hacer y que nos puedan ayudar para el día a día Para cuando te vayas de viaje para casa para lo que te haga falta Y aparte de ser una opción rápida sencilla pues también puede ser una alternativa para aquellos que no les gusta el pescado como tal o cocinarlo por la espina por tal Pues es una alternativa Pero hay gente de verdad conozco bastante que odia cocinar el pescado que odia comer el pescado por la espina y tal O sea, gente muy rara Pues las hay O para los pequeñajos de la casa también otra alternativa Y la cuestión es que ya estés en enero o en agosto Puedes consumirla Vas a tener este tipo de alimentos Está todo el año Y lógicamente como son conservas de pescado marisco pues tendrá unas propiedades nutricionales Todo lo que venga del mar Es una estupenda fuente de proteínas Estupenda Magnífica Y sabréis si me seguís a menudo por mis redes sociales que solo consumirlo y soy fanático del pescado Si me queréis conquistar invitarme a cenar un buen pescado No falla Mario enamorado Y decir que es una de las principales fuentes de omega 3 de EPA y de HA que están relacionados con múltiples beneficios como puede ser ayuda a mantener una tensión arterial normal un nivel de triglicéridos en sangre al funcionamiento normal del corazón etc Quien no ha escuchado alguna vez tiene que comer pescado que es bueno para el corazón Pues eso sí es verdad Eso no es un mito Oye Mario ¿Pero qué me dices de los suplementos de omega 3? Yo tomo suplementos omega 3 Sí, sí Estas pastillitas así blanditas y que lleva aceite Que te deje tontera y cómete una sardina anda Cómete una sardina Suplemento de omega 3 ni suplementa hombre Teniendo ahí un montón de pescado Este niño es tonto Y bueno aparte pues eso En función del pescado el marisco tendrá diferentes micronutrientes por así decirlo vitaminas y minerales pero por norma general son ricos en vitaminas D vitaminas A vitaminas hidrosolubles del grupo B minerales como el selenio el zinc el yodo Bueno Mario el suplemento de omega 3 no pero ¿Y un multivitamínico? ¿Qué opinas? ¿Qué te pasa a ti con las pastillitas? ¿Qué te pasa a ti? ¿Come fruta, verdura pescado, carne, lácteo y déjate de tonteras? Que todo es más simple hombre todo es más simple de lo que parece pero Mario a ver si yo compro una lata de conserva ¿no pierden las propiedades nutricionales del alimento? Pues no o sea no sí que se puede verse afectado algo las vitaminas hidrosolubles pero es algo normal habitual cuando se hace un tratamiento térmico como la mayoría de los alimentos cuando se cocinan pero en sí conserva muy bien las propiedades tanto de cava marisco como por supuesto de vegetales de hortalizas de carne que también conserva de todo ¿vale? Y a ver Mario ¿qué conserva mejor? ¿de zamburiña? ¿de berberecho? ¿de sardina? ¿de mejillones? Pues ninguna mejor que otra cada pescado cada marisco tendrá sus propiedades y sus nutrientes así que no es ninguna mejor que otra lo que siempre recomiendo da variedad a tu alimentación da variedad también a los pescados da variedad a las conservas da variedad a la fruta da variedad a los vegetales esa es la cuestión vale vale Mario me ha quedado muy claro que es un estupendo alimento pero ¿qué peligro hay? ¿qué me dices del mercurio? Pues bien esto ya lo he comentado algunas veces por mis redes sociales el mercurio sí que es un problema cuando se consume en cantidades considerables ¿vale? pero estamos hablando de cantidades considerables o sea en cantidades normales habituales que se suele consumir no es un problema y con esto vamos a qué cantidad de mercurio suele tener la lata de conserva ¿verdaderamente es tan peligroso para salud como dicen por ahí por la calle? esa creencia popular que dice que vas a morir pues a ver sí que es cierto de que los pescados tienen mercurio ¿vale? el mercurio en sí para que veáis un poco cómo funciona y en qué pescado se encuentra la mayor cantidad porque los pescados de tamaño pequeño tienen menor cantidad de mercurio como por ejemplo chipirones berberechos sardinas etcétera bueno voy a tener que dejar de comer tiburones lógicamente habrá pescado y mercurio que tenga más cantidad y otros que menos así que por norma general no es algo preocupante ahora no me tomes 50 latas semanales que te doy y ey ey no os puedo olvidar del selenio sí este que se encuentra también los pescados y los mariscos ejerce un efecto protector frente al mercurio y decir que los niveles de selenio son superiores a los de mercurio o sea que la balanza tira hacia el selenio oye mercurio yo soy el selenio te voy a dar dosis de salud ven para acá así que por ese lado también no debemos preocuparnos por ese tema y no lleguemos esto a los extremos más comida de verdad y menos donuts menos donuts eso sí así que a modo resumen el método de conservación en conserva es un estupendo método ¿vale? que ayuda a que la vida útil de alimentos sea larguísima concretamente pues fíjate aquí pone hasta 2024 o sea aquí hay conserva para un tiempo así que es un estupendo alimento yo lo suelo consumir si me seguís a menudo pues lo veréis y por supuesto nuevamente agradecer a la asociación nacional de conserva de pescado y marisco y fomentar este tipo de alimentos de verdad gracias o sea si fomentar los alimentos recomendables de eso se trata y que si os ha gustado este vídeo si os habéis informado un poco más de todo esto un poquito de la historia de las propiedades del mercurio pues si os ha gustado se agradece ese buen like ¿vale? ponedme por aquí por los comentarios que os ha parecido el vídeo estaréis mirando un poquillo todo como siempre hago ¿vale? así que nada nos vemos en el próximo vídeo chica o chico recomendable ¿te puede creer que me he llevado toda la vida sin probar un bocadillo mejillones? toda la vida hoy va a ser mi primer día me ha quitado la virginidad que triste para más para mí para más mmm